No nacimos pa' ser mejor Comienzo rápido pero también Le meto lento radical con arsenal de ring Impacto es lo correcto Esto por más que le fuera adicción al movimiento Tengo tiempo en esto Congestionando cuadernos Congestionando cuadernos en esto mismo Llega y suena el timbal Hacemos esto que suena a burda y criminales Siempre haciendo esto que se escuche aquí hasta los terminales Porque siempre tú estás bien Así vamos más normal Así vamos más normal Criminal, subliminal Aquí están los que están En real hip hop Rap de corazón En la improvisación En la improvisación le seguimos metiendo el corazón Esto de rasta No me vengan a decir que son varios friseos Y saben que conmigo a varios yo les saco el dedo No sabes quién acaba de llegar acá Impacto líder Los raperos que van a partir acá Esto es dinamita, ya no van a ver Que van a escuchar Si me enredé no importa Pero las bolas me las van a agarrar Yo hablo claro Escucha ver que en esto está Hago una conversación con la cual nos voy a partir Yo no soy el diablo Pero vengo claro de lo que voy a hacer Soy el MC No me llames raperos Pero tú vas a ver lo que tengo aquí en mi cabeza Aquí en mi cabeza A placer a la musa Yo siempre le seré muy fiel Somos el AM En esta vaina cocinando como un chef Cocinando como un chef Con el AF le enseñamos como es Aquí Cristonita en Plaza de Armita Así que llégate pa' acá pa' que escuche Dinamita pura es buen rap Para improvisar Estamos activos en este meta Nos vinimos a frittanear Ya son de la noche De la tarde Nadie ha de llenar Mientras le suelto Alpanita pura Alpanita pura Aquí están los que están Es Cristonita Yanni También hoy Y otros que acabaron de llegar Llega de vaca Lo que dice Andes Juan Está chifra Ven mío Estaba lloviendo Estaba Haciendo frío Pero no hubo lío Pero no hubo lío Porque se quedan pegados Solo los críos Los píos píos Que se quedan dormidos Hacemos esto así Uno, dos, tres Somos el crío De los antes ¿Qué me entiendes? ¿Cómo es? Lo hacemos en español ¿Y por qué no está en inglés? ¿Qué? No me sirve esa mierda Como la pista se acaba Pero no se acaba Ni el liriqueo Que yo traigo Porque en esto Yo las besito Como caigo Y las comparto Y en esto No les caigo Así como me levanto Así me caigo Y si me caigo De nuevo En esto Yo aquí me levanto Ya, ya, ya Papá Estamos activos ya Los Andes Juan Segunda edición Se van a llegar Te van a llegar Para acá Aquí No háblame claro Si hay que Andes Juan 2015 Está chifra Légate para que nada más Vacile lo que tenemos aquí Para aprender el beta Vacílate Y bueno, bueno, bueno Mientras tanto Antes de empezar El instrumental Vamos a sonar Demasiado Se originan Con una cámara De el jeep Si Estamos los Andes Family Algunos panas De Tache Rap Porque simplemente Nos creemos capaz De todo y nada Nada nos detendrá Porque seguiremos Haciendo mucho rap Decora Decora Solo decora Señores y señoras Y a los Andes Family Los Andes Juan Si Espero que se lleguen hoy A ti Te voy a ir a la